Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, familia? Espero que os encontréis muy bien y que el universo te provea de aquello que tanto necesitas y tanto quieres. En el amor, con tu familia, con amigos, con la salud, con la prosperidad y con el dinero. Bueno, pues precisamente con el dinero y con la prosperidad tiene que ver este vídeo que estás viendo. Porque le vamos a preguntar al universo si te va a tocar la lotería. Estamos llegando a unas fechas importantes en este año en el cual estamos y le vamos a preguntar eso. Ahora que llegamos a esas fechas importantes, ¿me va a poder tocar la lotería y voy a poder, bueno, comprarme una casa y voy a poder... Bueno, todo eso lo vamos a poder ver aquí. Para eso te voy a dejar una serie de opciones. Vamos a escoger tres opciones. Vamos a ir con la primera. A ver, la primera opción que tenemos por aquí, que es el 6 de color azul. Vamos con la segunda, vamos con la segunda que tenemos por aquí. Quieto, quieto. El 1 de color dorado y vamos con la última. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pues mira, el 6 de color rojo. A ver, le vamos a quitar esto para que quede mejor todavía. Ahí está. Ahora queda más bonito. El 616. Pues mira tú qué número tan bonito. Repito, siempre lo digo, no sé si es un código angelical, pero por si acaso, ahí lo tienes. Vamos a ir barajando y vamos a hacer una tirada corta porque queremos saber si o no te va a tocar la lotería. Te va a poder tocar la lotería. En tu vida te va a poder tocar la lotería. A ver, ¿qué es lo que nos pueden indicar los seres de la luz? Te va a poder tocar la lotería. A ver, vamos a ir barajando. Primera, segunda, tercera. Primera, segunda, tercera, primera, segunda y tercera. Así te va a tocar la lotería. Dejamos las cartas por aquí. El 6 azul viene aquí. El 1 número y del color. Y también de forma conjunta, si existe, el 616. Ahora sí, te dejo para que puedas elegir cuál de estas tres o más de una conecta contigo. Bien, pues vamos a poder ir con la primera opción, siempre de izquierda hacia derecha. El 6 de color azul. Vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver, a ver. Los cuencos tibetanos se utilizan pues para poder armonizar nuestra propia energía y para poder armonizar nuestro entorno. Si hay cualquier tipo de inconvenientes en nuestro entorno a nivel kármico, en nosotros mismos, cualquier bloqueo que nos impida el poder recibir dinero, te aconse... Por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo. Pero que los cuencos viles valen para muchas más cosas, ¿eh? Pero se puede utilizar para muchas más cosas de lo que es alguno... de lo que algunos pueden llegar a pensar. Como, por ejemplo, para poder romper un bloqueo. ¿Te va a tocar la lotería? Directamente, sí. Aquí tienes... Enhorabuena, felicidad, grandes cantidades... porque sí que pueden llegar a ser grandes cantidades de dinero. Fiesta y fiesta y armonía y felicidad y prosperidad y abundancia y celebración. Incluso, incluso, por ese es el motivo por el cual estoy haciendo este vídeo, en un día muy cercano del año. Como, por ejemplo, fin de año, una festividad importante en tu país. Da igual el país en el cual estés viviendo, pero siempre suele haber un día en concreto. Pues busca esos días para poder comparar la lotería. O como puede ser un aniversario o una fiesta de cumpleaños. Por ejemplo, tu propio cumpleaños. Busca siempre esas fechas para que te pueda tocar, porque te va a tocar por destino. Está para ti, como nos indica la fuerza, carta kármica. Estaba en tu camino y sigue estando en tu camino. Futuro, carta del pasado, carta del presente y carta del futuro. El futuro es muy relativo, porque dentro de cinco minutos ya es futuro. Futuro, o dentro de una hora ya es futuro. Cuando hayas terminado de poder ver este vídeo, eso ya se considera futuro. Por eso te digo. Pero no aparece aquí que sea... Bueno, tienes que tener en cuenta que esto es un vídeo interactivo generalizado. Pero no parece que vaya a ser dentro de una hora o dentro de un día, porque la carta del futuro, en este caso el tres de copas, nos habla que pueden llegar a ser, bueno, tres horas. Bueno, los milagros existen. Pero puede llegar a ser tanto tres días... Un periodo de tres días a tres meses. De tres días a tres meses a partir de que estés viendo este vídeo. Tres días, tres meses. Como estaba diciendo. Hay algo en ti, ya para poder terminar con esta primera opción, hay algo en ti, como nos indica la templanza, junto a la fuerza. Dos arcanos mayores de tres cartas, dos arcanos mayores. Hay mucha fuerza en tu pregunta, hay mucha fuerza en tu respuesta. Cuando abundan los arcanos mayores es que la potencia energética es muy alta. Cuando lo que abundan son los arcanos menores, no hay tanta. En este caso, como estaba para ti, por destino. El poder ganar la lotería, pues por eso ha salido de esta manera. La templanza. Bueno, necesitas equilibrio emocional en tu vida. No solamente el poder conseguir mucho dinero, sino el poder conseguir energía en tu vida. En este caso, la energía llegará a tu vida a través del dinero. Consigues estabilidad, puedes comprarte un departamento en Miami, si así lo quieres o te da la gana, puedes viajar por el mundo. Pero bueno, el dinero no trae la felicidad, pero ayuda mucho. Equilibrará tu vida porque muchos de vosotros, como bien nos indica la fuerza, lleváis tanto tiempo luchando, pero luchando como auténticos leones o leonas. Contra las adversidades, malos trabajos, malos ambientes en esos trabajos, malos compañeros de trabajo, malas personas que han ido pasando por tu vida o que incluso al día de hoy siguen en tu vida. Para poder obtener tan poco en la vida, ¿verdad? Para poder obtener tan poco dinero después de haber luchado tanto, bueno, pues el universo te va a poder recompensar, gracias a Dios, por todos los esfuerzos que llevas durante tanto tiempo luchando. Y me alegro mucho, aunque sea de forma generalizada, vemos aquí que muchos de vosotros que habéis elegido la primera opción necesitáis mucho dinero para la salud. O bien para ti o para un ser querido. Así que el universo te va a colmar de muchas bendiciones como pueden ser muy buenas cantidades de dinero. Dejamos la primera opción a un ladito. Vamos con la segunda opción, que es el número uno de color dorado. Bueno, pues también. Me alegro, me alegro, me alegro, me alegro. Si no sabes por qué estoy haciendo esto, te recomiendo que veas el principio del vídeo donde lo explico. Bueno, pues el 3 de bastón nos avanza, aunque sea un vídeo interactivo generalizado. El 3 de bastón nos está indicando que muchos de vosotros que habéis elegido esta segunda opción con el número uno de color dorado, personas trabajadoras, personas estudiosas, personas emprendedoras que tenéis una mente y tenéis un conocimiento, incluso tenéis muy buena habilidad para poder emprender cosas que a lo mejor otros le parecerían unas locuras. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando tú planeas o sientes y tienes la capacidad de poder dedicarte a algo poco normal, poco convencional, como puede ser, por ejemplo, el tarot, la gente te calificará de loco. Ese está loco o esa está loca. Siempre con sus imaginaciones, siempre con... Pero cuando las cosas te van bien, resulta y ganas dinero, eres un genio. ¿Verdad? Cuando las cosas te van bien y ganas dinerito, eres un genio. Bueno, pues muchos de vosotros, bienvenidos, porque estáis conectando. Nos indican que en el pasado seguramente puede que hayas intentado el poder tener tu propio negocio, tener un restaurante, tener tu pequeña tiendecita, tener, pues eso, tu propio negocio. Alguien con una mente bastante empresarial, pero, repito, tú puedes tener una mente empresarial y después no valer para los negocios. Es decir, estar pensando en crear cosas, pero luego no tienes los suficientes conocimientos o la suficiente habilidad para poder dedicarte a los negocios. Aquí nos indican que sí. Fruto de algún que otro fracaso, como nos avanza en Nueve Bastos, has tenido que trabajar en diferentes cosas que no era lo que tú tenías pensado y no era lo que tú hubieras querido ni a lo que te habría gustado dedicarte, pero no te ha quedado más remedio que dedicarte a adaptarte y luchar, como no puede ser de otra manera. En esos trabajos, repito, a veces están complicados, pero siempre, porque aquí viene con mucha fuerza una mujer, tu mamá, una hermana, una tía, siempre una mujer cercana, una esposa, una novia, siempre una mujer cercana. Sí, una tía, lo he dicho anteriormente. Te mereces lo mejor. Eres una persona trabajadora. Eres una persona honrada. Seguramente Dios te recompensará. Seguramente el universo, ¿verdad? Que existe esa mujer. ¿Me lo puedes poner en un comentario justito aquí debajo? Si te parece bien, claro. ¿Me lo puedes poner en un comentario justito aquí debajo? Esa mujer. Bueno, pues esa mujer que te hizo una profecía hace mucho tiempo. Si Dios quiere, si Dios quiere y si no, en algún lugar donde esté, estará muy contenta, verá que eso será realidad. Por si alguien tiene algún tipo de duda, porque Rafael, claro, intenta convencer a todo el mundo. No, no. Yo siempre acerco mucho a la cámara para que podáis ver que interpreto las lecturas, que no me las invento. Si alguien tiene algún tipo de duda, puede buscar el significado de la emperatriz. Que, entre otras cosas, a nivel profesional y económico, nos habla de, no solamente prosperidad, como pudiera ser el Trede Bastos, sino nos habla de una muy buena prosperidad. Recordad que es un arcano mayor. Un arcano menor tiene menor energía, pero el arcano mayor es alguien muy potente. es como, sería comparable a los caballeros del Zodíaco. Los caballeros del Zodíaco, aquellas personas ya de, bueno, de hace unos tiempos, de un tiempecito para atrás, como yo, que veíamos los caballeros del Zodíaco, ¿verdad? Esa potencia energética con esos, con esas armaduras de oro, de los signos zodiacales, que eran los más potentes. Bueno, pues, la emperatriz sería un caballero del Zodíaco con una energía muy potente y muy fuerte. Porque nos habla, que esto es una puerta energética, nos habla de una nueva vida para ti, de un nuevo nivel de vida. Porque no solamente está la prosperidad para ti, como he dicho en la primera lectura, por ejemplo, por ejemplo, sino una, una gran prosperidad. Fíjate, el uno de color dorado, las casualidades, no existen. Una nueva vida para ti, quizás, si tú así lo deseas, en un ambiente mucho más próspero. Te pongo un ejemplo. Tú puede que estés viviendo en un sitio que estás muy contento o muy contenta por poder vivir en ese sitio, en ese lugar, con una casa o un departamento, donde sea. pero debido a la gran cantidad, gran, lo he dicho bien, gran cantidad de dinero que vas a poder generar por tu propia cuenta. Porque aquí no solamente están hablando que vas a poder conseguir una gran cantidad de dinero, seguramente, a través de un sorteo de lotería, que es lo que estoy preguntando en este vídeo, sino que tú también vas a poder generar una grandísima, gran cantidad de dinero generada por tu trabajo. Me da igual a lo que te dediques, ¿eh? Parece que la vida, por fin, gracias a la ayuda divina, entre otras, vas a poder romper, como ya te acabo de indicar con los cuencos, esas barreras, esos obstáculos que te impedían poder vivir. no solamente con la gran cantidad de dinero que tú quisieras para poder invertirla en negocios, en prosperidades, perdón, en propiedades, prosperidades no, prosperidades lo que vas a tener. En propiedades, un departamento en la playa, una casa en el campo, lo que tú quieras, vas a poder tener un nivel de vida muy, muy, muy superior al resto, pero muy superior al resto. Y era lo que te venía a comentar. Si tú necesitas o tú quieres o tú ves que es necesario el poder marcharte, el poder trasladarte a vivir a otro lugar, no te exagero lo que te voy a decir, No te exagero. A una zona tipo, no te exagero, ¿eh? Miami, Mónaco, Nueva York, Madrid, aquí en España o Barcelona, aunque yo soy de Sevilla, que es una grandísima ciudad, pero me habéis entendido, ¿verdad? A un sitio que tú o mucha gente sueña el día de mañana, París, Roma, sueña con visitar o incluso con poder vivir y tú lo vas a poder conseguir. Vas a tener el dinero necesario para poder tener la vida que tú quisieras. Bueno, la vida que tú quisieras y la vida que quisieran muchas personas. Repito, un nivel de vida soñado por ti, pero lo vas a poder tener. Pero lo que más me ha gustado es que no va a ser solamente por una cantidad de dinero bastante grande, como vengo diciendo, que te va a venir a través de un premio de lotería, sino también generada por tu propio trabajo. También generada por tu propio trabajo. La abundancia que nos trae aquí la emperatriz no solamente nos habla de esa prosperidad y abundancia material, sino personal. Muchas personas trabajan tanto, le dedican tanto tiempo como nos avisa el 9 de Bastos, a su trabajo para poder alimentar a su familia, para poder traer dinero a casa que no pueden disfrutar ni de la familia, ni de la pareja, ni de los amigos. Y es ahí, gracias a esta grandísima prosperidad que te va a venir dentro de muy, 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 muy poco tiempo. Nos hablan de tres semanas, tres meses, más o menos, tres semanas, ahora te digo una cosa, tres semanas, tres meses aproximadamente, vas a poder tener mucho más tiempo para ti, vas a poder disfrutar de mejor calidad de vida y tu pareja, da igual si es un hombre, una mujer, un caballo, me da exactamente igual, tu pareja va a ser recompensada por tanta espera, por tantos, bueno, días un poquito complicados que no habéis podido compartir. En el caso de que no tengas pareja, no te preocupes que la vas a encontrar, vas a poder compartir más tiempo con tus amigos, con tu familia, en fin, una grandísima calidad de vida, una gran, gran calidad de vida y a nivel sexual tu vida también va a ser mejorada por todos estos inconvenientes que has tenido que aguantar durante mucho tiempo. Bueno, lo que te quiero decir ya para poder terminar es que la emperatriz también nos habla aproximadamente, porque es un vídeo interactivo generalizado, de un periodo de una extrema, súper, hiper, prosperidad de tres años aproximadamente. En tres años consecutivos, no sé, no soy ningún exagerador. Un millón de dólares, un millón de euros, tres millones, cuatro, bueno, pues durante tres años vas a tener una prosperidad fuera de lo normal. Lo que todo el mundo sueña, tú lo vas a poder conseguir, así que me alegro mucho por ti. Vamos ahora con la tercera definitiva, el seis de color rojo. Pues en el seis de color rojo no vemos ese premio de lotería. En el seis de color rojo no vemos ese premio de lotería. Hay muchas personas, como nos indica el cuatro de bastos, que evidentemente pues quieren prosperar de la vida, quieren tener su familia. En el caso de que tengáis familia, me refiero a tu pareja, con hijos, con perrito, con gatito, vuestra propia familia, pues todo el mundo quiere lo mejor para sí mismo, para sus hijos, para sus papás, para sus hermanos, ¿verdad? Todo el mundo quiere lo mejor. Y quiere ganar dinero, y quiere ese premio de lotería, a mi papá le compraba un carro nuevo, a mi mamá le compraba un departamento o una casa nueva, en fin, cosas así, ¿verdad? Bueno, pero en este caso parece que todo va orientado a un camino diferente para ti. Tú vas a poder conseguir salir hacia adelante, vas a conseguir prosperar en tu vida, pero aquí lo que nos están indicando que lo más importante en tu vida no es precisamente ese premio de lotería, aunque te haga falta mucho el dinero. Lo más importante para ti es la felicidad, no solamente a través del trabajo, que en teoría el trabajo no te va a faltar, a través de la familia es como tú vas a ser feliz. Para muchas personas está decretado ese gran premio de lotería o ser alguien muy próspero en los negocios y te compras un yate y te compras una mansión y te compras un rascacielos y te compras lo que tú quieras. Pero, ¿cuántas de esas personas sabemos a través de los medios de comunicación que no son felices? ¿Verdad? Sí, sí, pueden tomar un avión hoy, desayunar en Nueva York y cenar en Madrid. Cruzan la mitad del planeta, ¿verdad? En los mejores sitios. Comen langosta, beben champán, se compran un Mercedes o un Ferrari, lo que quieran. Pero, les falta la felicidad. Bueno, pues parece que para ti no está decretado esa gran cantidad de dinero a través de un premio de lotería, pero sí vas a disfrutar de muchas bendiciones que a muchos de esos millonarios les faltan y les van a seguir faltando. ¿Cómo puede ser una gran pareja? ¿Cómo puede ser una gran familia? ¿Cómo puede ser felicidad a través de la familia, a través del trabajo, que no falte la prosperidad a través del trabajo? Felicidad familiar con tu hogar, con tu departamento, con tu casa, con lo que tú quieras, disfrutar de los tuyos, que los tuyos te amen, tú amar a los tuyos. Esto se puede calificar a personas como extraordinariamente millonarias, porque no te va a faltar de nada, ni te va a faltar el amor de tus hijos, ni te va a faltar el amor de tu mujer, de tu esposo, de tu esposa o de tu futura pareja, porque esto sí está para ti. alcanzar la felicidad con las pequeñas cosas, a lo mejor no es un gran trabajo, pero un trabajo que te va a poder permitir ganar tu dinerito, comprar tu casita, en fin, tener tus comodidades, ¿verdad? Aquello que el millonario desea, ese vacío tan grande que tiene en su corazón, en su vida, a ti, hermanito, hermanita, no te va a faltar, es más, te va a sobrar. Así que cuando os pregunten, muchos de vosotros diréis, yo soy millonario, tengo de todo. Ese es el verdadero millonario, la persona que tiene de todo y es feliz porque puede disfrutarlo. Muchos de ellos, los millonarios, de dinero, mentiras, traiciones, robos, engaños y cosas peores. Sin embargo, para ti, tu camino es diferente. Para ti, hay otra cosa decretada. Si no te ha quedado claro, mucha felicidad, muchísima felicidad. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabes, déjame tu like, déjame vuestros comentarios a ver qué lección habéis hecho, la primera, la segunda o esta tercera y espero poder verte nuevamente aquí en tu canal, aquí en Rafael Taros Sevilla. Espero que te haya gustado el vídeo. Déjame tu like y suscríbete a este canal. Que como estás viendo, yo soy diferente y este canal también es diferente. Cuidaros mucho, un abrazo muy fuerte y que Dios os bendiga. Hasta pronto.